¡Adelante, por favor! Buenas tardes, doctor. Gracias por recibirnos. Mire, yo soy la señora Norma y él es mi hijo Nacho. Mucho gusto. ¡Ah! ¡Mucho gusto, señora! ¡Hola, Nacho! Pero cuéntenme, ¿qué los trae por aquí? Ay, mire, doctor. Venimos a pedirle que, por favor, me ayude a explicarle a mi hijo lo que me pasa. Pero bueno, dígame, ¿qué le sucede? Pues mire, un día me estaba bañando y tenía una bolita justo aquí. Y, pues, la doctora me explicó que si algún día sentía una bolita, fuera a verla para descartar algo malo. Siempre que uno sienta algo extraño en el cuerpo, hay que ir a los especialistas para que revisen. Sí, sí, exacto. Y bueno, me hicieron análisis y también me dio una cita para sacarme células de la bolita con una aguja larga. ¡Muy bien hecho! A eso se le llama biopsia. Es un procedimiento para obtener células del tejido y analizarlas. Verán, las células que se obtienen se mandan al laboratorio. La muestra se congela y se corta en secciones. Se colocan en portaobjetos de vidrio. Se tiñen para aumentar el contraste y se estudian en el microscopio. ¡Ah! Y después de que revisan las células, ¿ya saben qué tiene mi mamá? Eh, pues sí. Su doctora seguramente la citó de nuevo para explicarle qué habían encontrado y cómo curarlo. ¡Ah! Ah, sí, sí. Justo así fue. Y me dijo que tengo un pequeño tumor canceroso de grado 1 que iba a hacer más análisis para decidir qué tratamiento era el mejor para mí. ¿Y qué es el cáncer, doctor? Ese es el nombre que se le da a las células que crecen y se dividen con más rapidez de lo normal. Y generalmente, pues desarrollan un tumor. ¿Y por qué se hace el cáncer? ¡Ah! Pues son varias las causas. Por ejemplo, ¡fumar! Todos los tipos de productos que tienen tabaco también tienen químicos carcinógenos. Es decir, que producen cáncer, incluyendo los cigarros electrónicos que ahora están tan de moda. Es importante que cuando una persona fume, pues ustedes se alejen lo más que puedan para que no respiren ese humo tan dañino. ¡Ay! Además huele horrible y mi mamá no fuma. Pues hay otras razones por las que una persona puede tener cáncer. Por ejemplo, si en la familia hay otros integrantes que lo han presentado, las probabilidades aumentan para otros familiares. Pero de acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, en la mayoría de los casos, la relación genética no es necesariamente la causa. Otros motivos son ponerse mucho a los rayos del sol sin protección. Lo mejor para mantener el cuerpo sano es hacer ejercicio y tener una alimentación saludable. Pero ahora lo importante es que tú y tu familia la apoyen y la acompañen. Yo estoy muy preocupado y triste. Tengo miedo de que le pase algo a mi mamá. Entiendo que te sientas así. Ahora piensa cómo se siente tu mamá. Seguro también está muy preocupada por ti y las demás personas de tu familia. Pero además por lo que esto significa para ella y por todo lo que viene con el tratamiento. ¿Y cómo es el tratamiento? Los tratamientos varían, pero en general lo que hacen es destruir las células cancerosas. Los medicamentos son muy fuertes y provocan efectos secundarios. A la persona puede ocurrirle que se sienta muy cansada, bajar de peso, se le cae el cabello, tiene náuseas y vómitos. Bueno, es muy importante que todos los miembros de la familia entiendan lo que está pasando y acompañen y apoyen, pues en todo lo posible, a la paciente. Ay, sí. No te preocupes, mami. Yo voy a estar contigo y te voy a ayudar en todo para que te alivies pronto. ¡Excelente idea! Ay, qué bueno que venimos con el Dr. Pelayo. Ya estoy más tranquilo y ya sé lo que tengo que hacer para ayudarte a sentirte bien, para empezar a comer sano y hacer ejercicio. ¡Ja, ja, ja! ¡Así se habla! Muy bien dicho, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor. Ahora nos vamos más tranquilos. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Cuídala mucho! Y ustedes, no olviden acudir al doctor cuando sientan algo extraño en su cuerpo. Se los recomienda su amigo el Dr. Pelayo.